Desde el domingo, este trenecillo que están ustedes viendo se dedica a recorrer los barrios de la capital. En él van un gran número de pages reales que están recogiendo las cartas de los niños y niñas para hacérselas llegar a sus majestades. El brillo de los ojos de los más pequeños anuncia que ya están deseando que llegue la noche más mágica del año. Esperan con nerviosismo a Melchor, Gaspar y Baltasar y, como no, que les traigan todo lo que han pedido. De momento lo que van repartiendo estos pages son buenos deseos y alguna que otra sorpresa. El trenecillo hará su último viaje esta tarde por la zona del hospital y los barrios de los rosales y la granja. Subidos a este trenecillo arrancamos el informativo de hoy. Les avanzamos que mañana sus majestades pasarán por nuestros estudios como marca la tradición y seguro que algún secreto nos contarán. Bienvenidos, es martes 4 de enero y estos son los titulares. Todo listo para la visita de los Reyes Magos a la capital. Melchor, Gaspar y Baltasar y su séquito harán un recorrido de unos 6 kilómetros para saludar desde sus carrozas a los ciudad-realeños. CRTV retransmite en directo la cabalgata. El 2021 termina con casi 40.000 parados menos en Castilla-La Mancha. El número de afiliaciones marca su segunda mejor cifra desde 2010. Ciudad Real despedía el año con una rebaja de más de 10.000 personas en la lista del paro. Y en deportes ha aplazado el manchego Almanza que se iba a disputar este jueves correspondiente a la jornada número 18 de liga en tercera división. El equipo de Ciudad Real tendrá que esperar para jugar su primer partido oficial del año. Y como primer argumento les vamos a contar que ya está todo preparado para la cabalgata de los Reyes Magos. Lo adelantábamos ayer y hoy lo ha confirmado la alcaldesa en rueda de prensa. El desfile se mantiene tal y como estaba previsto. Celebrada la reunión de coordinación de todos los servicios municipales que, junto a Policía Nacional, intervienen en la organización y desarrollo de la cabalgata de Reyes, la noticia es que no hay noticia y se mantiene tal y como estaba prevista. Con salida en torno a las seis y cuarto desde el Parque de Gasset y final en la Plaza de San Francisco. Invito a todos los vecinos y a todas las vecinas de Ciudad Real a que lo vean y la disfruten con esa seguridad con la que se ha planteado. Tenemos, como decía al principio, casi seis kilómetros de recorrido para poder disfrutar de ese recorrido. Así que hagámoslo como lo hemos hecho todas estas navidades, pues con precaución, con coherencia y con responsabilidad. Además de eliminar la llegada y recibimiento en la Plaza Mayor, la principal novedad es que este año no se van a tirar caramelos, pero eso no significa que los niños y niñas no vayan a recibir sus dulces regalos de parte de Sus Majestades los Reyes, lo mismo que los mayores de nuestras residencias. A la vuelta de las vacaciones, pues Sus Majestades los Reyes Magos habrán dejado en todos y cada uno de nuestros colegios, pues una bolsita de caramelo blando para nuestros más pequeños de primaria y de infantil. Y también, como el año pasado, pues nuestros mayores que saben que tenían los Reyes tradición de pasar por las residencias, pues no será posible, pues dadas las circunstancias, pero también tendrán, como ya lo tuvieron el año pasado, pues un pequeño regalo por parte del ayuntamiento. Y además, quienes no quieran arriesgarse a salir a la calle para ver la cabalgata, podrán verla en directo desde estas pantallas, ya que Ciudad Real Televisión ofrecerá el desfile desde las 7 de la tarde, tanto en la señal de TDT como en su canal de YouTube. Y en esa misma comparecencia y a preguntas de los periodistas, la alcaldesa ha detallado más información sobre la recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela, a la que va a asistir una representación del Ayuntamiento este viernes y en la que se va a invitar a Su Majestad a visitar Ciudad Real este año. Eva María Masías ha informado de que la recepción real del próximo viernes en Zarzuela con Su Majestad Felipe VI será una audiencia con una duración de en torno a media hora en la que la delegación ciudad realeña presentará al Rey de España todos los atractivos de nuestra ciudad, con especial atención a las iniciativas que se están desarrollando para conmemorar el 600 aniversario del título de ciudad y el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X. Que Sus Majestades los Reyes de España visiten nuestra ciudad en este 2022, ya que no pudieron hacerlo con pandemia y que creo que esta ciudad de Reyes, que además están, como digo, celebrando estas efemerides históricas, pues yo creo que qué mejor momento que hacerlo en este 2022, así que le trasladaré como presidenta y como alcaldesa esa invitación y espero que desde Casa Real y Su Majestad pues tenga bien visitarnos, que Ciudad Real bien lo merece, pues porque también es visibilidad para esta capital de provincia. Por iniciativa de la propia alcaldesa se ha invitado a participar en la recepción a los portavoces de todos los grupos municipales representados en la corporación y todos han confirmado su presencia, con excepción de Unidas Podemos, que no participará. Y estas imágenes corresponden a esta misma mañana. Sobre las 10, dos camiones de bomberos, ambulancia y efectivos de policía local y nacional se han personado en la plaza de Cervantes respondiendo a una llamada en la que se alertaba de un posible conato de incendio provocado en el bloque 1, en concreto en el cuadro de luz de una de las viviendas de la cuarta planta. Tras testear que no había peligro y que todo había quedado en un susto, los agentes se han retirado y la normalidad ha vuelto a este edificio de empresas y viviendas particulares ubicado en pleno corazón de la ciudad. Y ahora vamos con otros asuntos. Se acabó el buen tiempo del que hemos disfrutado esta Navidad. Para la cabalgata de Reyes es probable que llueva y vuelven las nieblas y heladas. Vean. Esta Navidad hemos disfrutado de unas temperaturas extraordinarias para lo que estamos acostumbrados a estas alturas del año. La culpable, una masa de aire subtropical llegada desde el norte de África, que nos ha acompañado durante varios días consecutivos, superando en algunas horas los 20 grados. En otras zonas bajas de la provincia, como la capital, al estar en valles, un poquito más bajos. Ha habido inversión térmica, significa que hace más calor en las alturas que en los valles y aquí se han contenido un poquito más. No hemos pasado de los 15 a 16 en general, salvo ayer lunes, que sí que superamos los 18. Pero ahora ya este episodio llega a su fin. Las miradas al cielo porque han aparecido las nubes y es más que probable que durante la cabalgata de Reyes, desde 5 de enero, llueva. La cabalgata no estaba previsto que lloviera, pero hoy los modelos han cambiado y sí que meten lluvias para mañana por la tarde, tarde-noche. Seguramente empiece a llover, si no cuando termine la cabalgata, un poquito antes incluso podría ser. Está la cosa ahí dudosa porque concretar una hora exacta es muy difícil. Pero sí que han aumentado las probabilidades de lluvia, aunque ya digo que sobre todo caería justo para cuando terminara más o menos la cabalgata. Y a partir del miércoles los valores volverán a la normalidad de un mes de enero y de un invierno en su máximo apogeo. Mañana vamos a tener unos 10 grados menos de máximas que lo que tuvimos ayer, pero es una simple normalización a lo normal, a unos 8 o 9 grados de máxima y mínimas en torno a la helada, 0, menos 1, que es lo que nos corresponde ahora. Puede ser que incluso con estas precipitaciones caiga algo de nieve en las zonas altas de la provincia, pero como decimos, pues entra dentro de la normalidad en pleno mes de enero y lo que nos corresponde. Y para tranquilizar a la ciudadanía de momento no se espera la llegada de ningún temporal de nieve como ocurrió el año pasado. Nieblas matinales, eso sí, y temperaturas estables. Recuperamos la imagen con la que hemos abierto este informativo. Los carteros de los Reyes Magos de Oriente continúan recorriendo las calles de la ciudad en el trenecillo real, recogiendo las últimas cartas y repartiendo chuches para hacer más llevadera a la espera de la cabalgata. Los carteros reales de sus majestados los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar continúan recorriendo distintos barrios de Ciudad Real en trenecillo todas las tardes desde el día uno hasta hoy en horario de cinco a ocho y media. Recogiendo cartas y dándoles unas chuches para que por lo menos un adelanto a la cabalgata de Reyes. Unos vagones que contienen unos cofres muy especiales en los que estos emisarios de sus majestades de Oriente, ayudados por distintas peñas de la ciudad, guardan con mucho cariño las cartas que les entregan los niños que encuentran en el recorrido por sus barrios. La verdad es que a la gente le gusta mucho que pases por su barrio, que vayas allí, que te pares con los niños. La verdad es que les gusta mucho a los niños que estemos con ellos y yo creo que esto se va a repetir todos los años. Una tarde la de ayer que recorrió las zonas del Pilar, Nuevo Parque, Laracha y Los Ángeles con una parada muy entrañable en el centro ocupacional Fuensanta donde eran esperados con mucha ilusión. Una brevoca para hacer más llevadera la espera por la tan deseada visita mañana miércoles 5 de sus majestades los Reyes Magos. De verdad que es la época del año mágica para todos los niños y esto no se debería no se debería de perder nunca. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y muy grande para que esto no se pierda. Y de esa magia podrán disfrutar pequeños y pequeñas acompañados de sus familias que recibirán esta tarde al trenecito real en la zona del hospital Rosales, La Granja y Ciudad Jardín. Y ahora hablamos de cultura. El Teatro de la Sensación acogió en la tarde de ayer la sesión de cuentos titulada Cuentos que trae el viento. Para continuar hoy con otro cuento, dos, tres, como una oferta cultural navideña más pensada para el público infantil. Así, llamando al viento, ha comenzado en el Teatro de la Sensación este lunes la primera de las dos sesiones de cuentos que van a ofrecer al público infantil estas navidades. Bajo el título Cuentos que trae el viento, Pilar Hernández Bastista, de la compañía a las batientes, ha recuperado historias tradicionales. Muchos de ellos van a ser de narración oral, de los de toda la vida que se han ido contando de generación en generación, pero que ahora hace unos años que ya no los contamos, porque Disney nos contó unas versiones que no se corresponden con lo que eran los cuentos de tradición. Y bueno, pues estamos aquí recuperando los cuentos y todos los mensajes que traen los cuentos también. Cuentos como el del viento y la harina, de origen hebreo o sopa de piedra típico de Navidad, hicieron posible que peques y padres se metiesen de lleno en historias que han pasado de generación en generación a través de palabras susurradas al oído. Los cuentos siempre han sido para todos los públicos, nunca ha habido diferencias, salvo en el siglo XIX que empezaron a diferenciar. Pero los cuentos al final, por ahí había un narrador que decía que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos. Así que espero que venga mucho adulto dormido para despertarles. Un plan de lo más atractivo que incrementa la oferta de ocio familiar y que tiene su continuación esta tarde con la sesión Un Cuento, Dos Cuentos, Tres Cuentos, a cargo de Esther Martín a las seis de la tarde en la sala teatral Sensación. Y la siguiente información la hemos recogido en titulares. Hoy se han conocido las cifras del desempleo del pasado mes de diciembre. Unos datos muy buenos, casi históricos, que además han sido valorados desde Ciudad Real por la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco. Buenas noticias para comenzar el año en materia de empleo, tanto en Castilla-La Mancha como en la provincia de Ciudad Real. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y correspondientes al mes de diciembre, que se cerraba con un total de 146.467 personas en situación de desempleo en la región, tras registrar el noveno mes de descenso consecutivo. Hay que recordar que no teníamos un dato tan bajo de paro desde noviembre del año 2008, que contábamos en Castilla-La Mancha con 138.689 personas desempleadas. Hasta noviembre del 2008 no había un dato tan bajo de paro. Esto tiene su importancia porque antes les hablaba de cómo estamos con respecto a hace un mes, hace un año o tiempos del COVID, pero realmente nos retrotraemos en situación de desempleo a la anterior crisis financiera del 2008. Servicios, agricultura y sin empleo anterior son los colectivos en los que más has descendido el paro frente a los incrementos en industria y construcción. Además, las cifras hacen un guiño especial a las mujeres y a los jóvenes, que también salen muy beneficiados de unos datos que vienen marcados por los siguientes condicionantes. Por una progresiva eliminación de las restricciones de la pandemia con respecto a hace un año o con respecto a la irrupción del COVID, por el inicio también de las contrataciones del plan de empleo, saben que pusimos en marcha un plan de 102 millones de euros en colaboración con diputaciones y ayuntamientos y son ya más de 5.000 contratos los que tenemos registrados que se han puesto en marcha con esta nueva iniciativa y el inicio de la campaña de la aceituna, que tiene especial incidencia tanto en nuestra región como en la provincia de Ciudad Real. En la provincia de Ciudad Real son 39.787 personas las que están en búsqueda activa de empleo, lo que supone más de 10.500 desempleados, menos que en diciembre de 2020. La capital de la provincia cerró el año con 5.313 personas en paro, tras recuperar casi 1.400 empleos en 2021. Y las imágenes que vamos a ver a continuación corresponden a pocos días antes de la Nochebuena, cuando trabajadores del servicio de ayuda a domicilio contratados por empresas privadas de la provincia se manifestaban ante la sede de Efecir en Ciudad Real en defensa de un convenio colectivo justo por aquel entonces tenían la esperanza de llegar a un acuerdo y mejorar las condiciones laborales. Pero tras la última reunión, los representantes sindicales han acordado una convocatoria de huelga a partir del lunes 17 de enero. Comisiones Obreras y UGT insisten en que con los precios congelados desde el año 2014 por parte de la Junta, la parte empresarial no puede seguir asumiendo el deterioro de sus márgenes. Dicen que es la patronal la que tiene la responsabilidad de negociar y acordar el convenio. Efecir no puede dejar sin convenio a 2.000 personas y poner en riesgo la atención de los 7.000 usuarios mayores y dependientes de decenas de municipios de la provincia. No tiene sentido que suba el nivel de vida, que rebajen los salarios e incluso este convenio pues hoy en día se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional. Es un desprecio a esta clase trabajadora que tanto ha demostrado durante esta pandemia y es un sector que se ha demostrado también que no solamente es esencial sino también que es imprescindible para el cuidado de nuestros mayores y para el cuidado de dependientes. Y como solemos hacer habitualmente actualizamos los datos que nos llegan del SESCAN referentes a los contagios hospitalizados y fallecimientos por COVID-19. A estas alturas de la pandemia el 31 de diciembre del 2021 quedará marcado por ser la jornada en la que se contabilizaron más positivos. Desde el jueves 30 de diciembre Castilla-La Mancha ha detectado 21.302 nuevos contagios. 7.867 corresponden al viernes 31, que ya es oficialmente el día con más positivos de toda la pandemia. A estas cifras hay que unir siete fallecimientos y un aumento de la presión hospitalaria tanto en cama convencional como en UCI. Por provincias, Ciudad Preal ha registrado en este lapso de tiempo 5.148 casos. En Ciudad Preal el número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 han pasado en estos cuatro días de 255 a 337. De las 63 personas hospitalizadas, 26 se encuentran en el Universitario de la Capital. La tendencia se repite con los pacientes ingresados en UCI y que necesitan respirador de 41 a 52. Ciudad Preal cuenta con ocho afectados. En relación a los 75 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha que tienen casos confirmados de positivos, entre los residentes, 13 se han detectado en residencias de la provincia. Deportes malas noticias para el manchego que no podrá jugar su primer partido del año este jueves en Almanza. El motivo se lo pueden imaginar. Tiene que ver con la pandemia que está condicionando nuestras vidas desde hace ya casi dos años. El primer partido del Club Deportivo Manchego en 2022 tendrá que esperar. El equipo ciudad-realeño, con Armindo por cierto ya confirmado como técnico a todos los efectos hasta final de temporada, ha regresado a los entrenamientos este lunes y lo ha hecho con hasta seis positivos en los test de COVID en su plantilla. Por ello, la entidad presidida por José Juan Bedoya ha solicitado a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha el aplazamiento del encuentro ante el Almanza correspondiente a la jornada 18 de tercera federación que estaba previsto disputarse este jueves 6 de enero en el Paco Simón. En la tarde de ayer, lunes, el juez único de competición acordaba el aplazamiento del encuentro combinando a ambos clubes a encontrar una nueva fecha antes del 7 de enero. Queda en el aire el partido del próximo domingo en casa ante el Conquense, aunque de momento no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Pues nuestros mejores deseos a esos futbolistas del Manchego que han dado positivo, esperamos que no tengan síntomas y si los tienen, que tengan una pronta recuperación. Y ahora, aunque ya les avanzábamos antes algo en información, vamos a conocer con más detalle los datos del tiempo para las próximas horas. La previsión para este miércoles estará marcada por cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas donde no se descartan precipitaciones que en todo caso serían de forma débil. Probabilidad de brumas y bancos de niebla y viendo que será de componente oeste flojo. Termómetros entre los 7 y 1 grado. Y sin precipitaciones a partir del jueves, aunque con un panorama marcado por las nubes con intervalos de sol. Termómetros en ligero descenso, sobre todo para las mínimas, donde podrían alcanzar los 4 grados negativos. Todo listo para la visita de los Reyes Magos a la capital. Melchor, Gaspar y Baltasar y su séquito harán un recorrido de unos 6 kilómetros para saludar desde sus carrozas a los ciudadareleños. CRTV retransmitirá en directo la cabalgata a partir de las 7 de la tarde. 2021 termina con casi 40.000 parados menos en Castilla-La Mancha. El número de afiliaciones marca su segunda mejor cifra desde 2010. Ciudad Real despedía el año con una rebaja de más de 10.000 personas en la lista del paro. Y en deportes ha aplazado el Almanza Manchego, que se iba a disputar este jueves, correspondiente a la jornada número 18 de Liga en tercera. El equipo de Ciudad Real tendrá que esperar para jugar su primer partido oficial del año. Y preparando la noche más mágica del año, en la que los más pequeños no borran las sonrisas de sus caras, hoy nos despedimos con un cuento contado por una mujer acostumbrada a hacer felices a los peques con su trabajo. Con Pilar Hernández, desde el Teatro de la Sensación, nos despedimos hasta mañana. Cuídense, nos vemos. Y muéveme, que estoy encima de la barca, que estoy encima de la casa, que estoy encima del árbol y que estamos encima de una... Y desde aquí no podemos navegar. Así que el viento se puso a soplar. Y sopló, y sopló, y sopló, y sopló con tanta, tanta, tanta fuerza, que el viento llevó al ratón, a la barca, a la casa, al árbol y a la montaña, a una laguna. Y cuando llegó allí, la montaña se convirtió en una isla. El árbol se sembró dentro de la isla y desde allí floreció. La casa llegó justo al lado del árbol y desde allí asomó la señora y dijo, ¡Qué buen sitio para vivir! Y inmediatamente llegó la barca y el ratón al agua. Y desde allí el ratón con su barca se fue navegando y navegando y navegando. Y colorín colorado, este ratón ya ha navegado. Y colorín colorado, este ratón ya ha navegando y navegando y navegando.